Música Antes de empezar con el video les quiero mandar un saludo a Hugo Aguirre 9, Santiago Carpio, Soch 16, Planos Abiertos y Oscar Díaz Si quieres un saludo lo único que tienes que hacer es seguirme en mi cuenta de Instagram Y todos los que me sigan les estaré mandando un saludo en mi próximo video Señor, que suerte tienen algunos Hoy en resumido en corto les doy la historia del cuarto capítulo de Falcon and the Winter Soldier Todo empieza con este flashback en Wakanda hace 6 años Donde vemos como Bucky estaba siendo terapiado por Ayo Ya que como sabemos en esos tiempos Bucky aún era manipulado por Hydra Pero eso terminaría esa noche ya que Ayo lo había curado Regresando al presente recuerdan que en el capítulo anterior Ayo había ido a Latvia por Semo Pues ahí Bucky la quiso convencer de que le diera un poco de tiempo Ya que Semo sería de ayuda Y pues Ayo queriendo de nuevo le otorga un plazo para que Semo los ayudara en lo que estaban haciendo Que buena onda Hoy nos vamos con Bucky y Sam Donde estaban discutiendo que Carly era un problema Ya que su sangre tenía el suero del super soldado Pero digamos que Sam sabía que podía hablar con ella para frenarla pacíficamente Bueno y ellos estaban en el lugar ya que querían información sobre donde velarían a una mujer llamada Donia Madani Ya que esta Donia era importante para Carly y su comunidad Así que ellos fueron a buscar información sobre Donia Pero digamos que no les fue nada bien A excepción de Semo ya que con su gran carisma logro obtener información sobre donde velarían a Donia Ahí los tres se reunieron donde se hospedaban Y vemos que este Semo no les quería decir toda la información sobre Donia a Sam y a Bucky Ya que según él era su ventaja Y segundos después Sam le marcó a Sharon para decirle que les tirara esquina cuidándoles la espalda en el lugar De ahí nos vamos a este cementerio donde estaba Carly junto a un amigo Ellos estaban ahí ya que fueron por los sueros que los convertían en super soldados Bueno regresando con nuestro trío de amigos ellos ahí fueron interceptados por Walker y Lamar Ya que los habían localizado y querían detener su plan Y segundos después este Semo se reunió con su pequeño contacto quien los llevó al velorio de Donia Este Sam iba a hablar de manera pacífica con Carly Pero este Walker solo le dio 10 minutos de tiempo para que hablara con ella Ah mamoncita mija Ahí vemos como Sam trató de convencer y sacar la información sobre el suero a Carly Pero todo esto se fue al carajo ya que Walker interferió para arrestar a Carly Causando que ella se escapara Pero que creen Ahí este Semo la detuvo Y segundos después él encontró todas las pociones del suero para después destruirlas Pero ahí Walker nuevamente apareció para noquear a nuestro amigo Y de paso robarse una poción de suero Desgraciado Más tarde nos vamos con Sam y Semo Ellos ahí estaban platicando tranquilamente sobre que los super soldados no debían de existir Y segundos después llegaron Walker y Lamar para arrestar a Semo Pero digamos que Sam no estaba a favor de esto Ya que como sabemos Semo era de mucha ayuda Pero en eso que creen llegó Ayo junto a un grupo de Doras Milash Ya que querían que entregaran a Semo Todo esto causando un conflicto que terminó en Wakanda a vergasos Ahí vemos que Walker estaba recabreado Ya que él no pudo contra las Doras Milash Y que creen Todo esto lo aprovechó Semo para escaparse al estilo del Chapo Más tarde nos vamos con Walker y Lamar Quienes hablaban sobre el poder del suero Y de que habían hecho algo en el pasado para poder recibir unas medallas de honor Bueno mientras tanto Carly le marcó a Sara para decirle que le avisara a Sam que lo vería en un lugar solo Y si no cumplía con esto le darían cuello a ella y a sus pequeños hijos Así que Sara rápidamente le avisó a Sam sobre esto Causando que él se reuniera con Carly Pero al final Sam no fue solo Pero esto no importa mucho que digamos Ya que ahí estaban Walker y Lamar Causando que todo el plan se fuera al carajo Bueno como les dije Walker y Lamar estaban en el lugar Donde segundos después vemos como habían capturado a Lamar Causando que Walker se pusiera re loco Pero no se preocupen que al final Lamar logró escapar Pero antes de eso vemos como Walker, Sam y Bucky se agarraron a vergasos contra Carly y sus Sims Y en algún punto de la pelea llegó Lamar Pero no le fue nada bien Ya que a él lo mataron Causando que Walker se volviera más loco de lo que estaba Walker todo cabreado fue por este compa de Carly Donde vemos como Walker se lo quebró de una manera nada agradable Todo esto la gente lo vio y lo grabó Y con este plano termina este capítulo Y hasta aquí el video de hoy Si te gustó no olvides dejar tu hermoso like Suscríbete que subo videos cada 4 días No olvides seguirme en mis redes sociales La información la puedes encontrar acá abajo en la descripción Deja acá abajo en los comentarios Que serio película te gustaría que resumiera Y eso sería toda mi parte amigo o amiga que me ve Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Bum!